Miren ahí, miren ahí YouTube, esto me llegó ayer Los que me siguen en Instagram son testigos Yo subí la foto De la placa de este canal Porque yo tengo otro canal que ya hace un año recibió la placa Incluso ya estamos llegando a 300 mil Pero esta me llegó ayer Que es la del canal de video reacciones Mírenla aquí La placa enviada por YouTube Que llegamos a los 100 mil Arreglo eso ahora Mírenla aquí, eso es de ustedes Eso es de ustedes Vamos a ver si logra verse el nombre Que dice Luigny Reacciona Para que no digan ni que no Mírenlo ahí Luigny Reacciona 100 mil suscriptores, gracias Eso es de ustedes De todo el que ve lo que yo hago aquí diariamente Bienvenidos a esta nueva video reacción De un trabajo hecho por DJ Skoff Que pueden verlo completo ahora Sin reaccionarlo en su canal principal Se llama DJ Skoff Así mismo el canal Pueden buscarlo Y disfrutar de esas Esos trabajos excelentes que está haciendo Skoff Y reacciono porque Mucha gente me pidió esto de El fecho Dice así Rey Dice así Dale play y h si me da pa ti te desaparezco como a palito de coco bárbaro por y para quién fue esa pedra y lo van a olvidar es porque él lo va a desaparecer o era musicalmente hablando dice si me da pa ti te olvidan como a palito de coco donde estará palito de coco dos meses de fama y se murió tu carrera y todos tus patrulleros pues esta balsa del craquero le están faltando el rapero hay uff que duro bárbaro fecho quemó ahí par de gente dice que se pone en su careta en enero faltando mucho para llegar a febrero febrero aquí en república dominicana se hace el famoso carnaval donde se ponen careta y aquí el fecho monta esa cotorra y para quien habrá sido ese fuetazo que dice que le está dando a todos sus craqueros bárbaro no busque que te tumbe ese chinde bulla ahora el fecho está seguro de lo que es él musicalmente hablando él sabe lo que él tiene pero porque aquí él está cantando lo primero seguro y montándole los códigos caballito yo chico te llamas hay papá ven roger sobre eso que tú estás sonando suena crachi crachi caballito roche pero tengo que devolverlo buscando con 20 top y 5 patrulla con el miedo de que yo de lo destruya caballito yo chico te llama tu papá ven roger sobre eso que tú estás sonando suena crachi crachi tú no estás registrado ni en onapi yo soy el único de la nueva que tiene un álbum con el lápiz uy quemado feo quema a roche rd caballito yo chiven llegó tu papá y roche lo quemó cuenta de tres díganlo conmigo un dos tres lo quemó feo ahora fecho está lleno todavía con roche aunque él dijo que en lo personal no hay nada todo es musical y él le gusta montarle su pila ya gala yo me la doy yo mismo no hay que dámela con carne exquisita como en la selva lo impala la montando voces pero aprende a machucarla la yo le estoy dando duro y tú no sabe martillar a la ya se utiliza el código de químico ahí ya gala no me no le está tirando a químico porque sólo utilizó el código del ya gala aunque se podría malinterpretar al él tomar la palabra de otro artista dirán que es para químico pero no creo de la selva soy el rey y tiene que obedecer de mis órdenes el ladrona suave y hay que yo tengo los ojos más me no le eche la culpa mi mamá la culpa la tiene la heys bueno ahora señores estos chamaquito tienen una métrica de rapeo durísimo y aquí con scoff se está sabiendo quién de verdad es que rapea quién de verdad es que la monta y la pone pero se le están montando una pila y una cotorra dura y agresivo total de mi caco y hago lo que yo quiera cuando quieras termino con tu carrera guagua vieja vuelve y quema rochi le tira su fuetazo y lo latea cuando le dice guagua vieja que esto al primero que viene esto fue a jespell a rochi en el momento que químico tenía la tiradera y este nombre se ha quedado ya de inútil para mi cerebro pasado de gráfico tiene que ahorrarte sobre su plástico soy de la madre pero soy de lo fantástico y tiene que ahorrarte estos versos de plástico no soy de la marvel pero soy de los fantásticos que duro bárbaro lo puso a salpicar le dio duro le está manchacando este instrumental es heavy con la tauro punto nueve ya yo soy un tático loco con el rap con el dembow y con el artista con la tauro punto nueve es su productor diciendo que con él la combinación que hacen le está dando durísimo que tauro tiene un color y un dembow que pone un saoco heavy le pone mucho bajo y el dembow de tauro es muy agresivo a ver con los pilares tienen que pagar peaje un camión de perico fue que le traje porque la cotorra me la fumo y no me sabe ni acá sabe más loco que todo demente van a toda la entrevista de que quema tangente uy ay 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 esto me creo que creo que es al principio tiene un fuetacito para el movimiento paralelo y creo que aquí lo hace también cuando dice que van esta entrevista a montar pila sabe que lo del movimiento paralelo algunos se caracterizan por ser violentos y vamos a ver cómo el completo este punchline nada más que se pase uno para tumbar de los dientes pero para enchar que ame con una rana lo cojo la piconciente ratón como tropita y mi madre que duro suena fecho comenten de dónde están viendo la reacción señores gracias estoy feliz y esa placa de ustedes gracias por todo todo el apoyo el que cada vez que sube un vídeo es de los primeros en darle de verdad eso significa mucho seguimos cambia 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 cuál es la la próxima rima que le va a montar fecho en que instrumental no monte scoff ok dale vamos a describir a describir para quiénes son los fuetazos los poncline tú vas a caer en un gancho por ambicioso de lo ajeno ya no son los tiempos de jack veneno si me da para ti a la guagua le quito los frenos y la pongo modo sport para debaratarte y más nunca nos vemos uy si me da para ti a la guagua le quito los frenos la pongo en modo sport para debaratarte cuando el vehículo los que tienen este este función en su vehículo saben que en modo sport el vehículo tiene más fuerza y él dice que le quito los frenos y le doy para allá o sea acelerarlo para pasarle por arriba sin miedo y sin piedad quieren ser como yo pero le falta mucho mi garganta una copeta que va tirando cartucho tanto cuando paridia mucho sigue siendo la misma rata sigue en modo de serrucho está tocando paridia mucho pero sigue siendo la misma sigue en modo serrucho sea buscando por todos lados haciendo porque el que hace un serrucho porque sólo no puede llenarlo y se sigue en modo serrucho sigue jalando por aquí buscando fulanito por tanto no me hable de niveles que eso del 98 yo tengo mi mente puesta donde va o sea yo soy y estoy claro donde estoy ahora mismo y lo que soy 21 pero te llevo millas milésimas cállese la boca que usted va a mamá yo soy tu papá hay que respetar no es casualidad que usted se pone con la ley cuando se habla de rapía bueno ahora fecho es fresco le está montando par de códigos duro usted se pone con la ley cuando se habla de rapía o sea usted una hembra o es el otro bando lo otro calma calma me la dieron los pilares ajá suéltalo fecho que ya no te sale lo veo en una loma dando pila de pedales y yo con mi compañía saboreando el éxito porque me sale dos ok aquí fecho le está fronteando con su compañía y cuando se refiere a los pilares supongo que con quien él estaba era secreto que le decía suéltalo papá deja eso y él dice los pilares me decían o sea me aconsejaban quizá el mismo lápiz también cuando grabaron su canción que fecho de hecho tiene varias aunque solamente ha salido una se bomba preparé con gasolina y le echo un poco de lo prohibido a ver si tu nadie embobina estudiante de primaria a mí nadie me subestima el problema lo resuelve subiendo en una tarima estudiante de primaria a mí nadie me subestima el el problema lo resuelvo subiendo en una tarima o sea no es problema esto no es vaina personal es musical de talento por eso él habla del problema o sea la diferencia para que no se vayan a ir a lo físico no lo resuelvo subiendo en una tarima o sea cantando y dando en un instrumental ustedes tienen un repertorio para cantar en un drink pequeño y yo en euforia o sea los que invitan a euforia son artistas ya establecidos por eso él le frontea aunque esto es quizás son letras y rimas para hacer rima y no necesariamente tiradera porque todos los artistas establecidos están cantando en euforia y nuevos talentos también o sea que eso ahí fecho lo tira más bien creo que es para rimar o es para alguien que todavía no ha logrado la posición musicalmente hablando tú dices ser el profesor pero tú repite la misma clase a se te fundió el motor hay acaban de enojarme me matan el perro ya verán quién es john wick el hombre del saco negro tú dices ser el profesor para quién fue ese chuchazo pero parece que está repitiendo la misma materia o sea no has pasado el curso no eres nadie van a saber quién es el dueño del perro john wick el que tiene el saco negro ahora el john wick en la película el que la ha visto sabe que un tigre sin saco con sangre caliente o sangre fría que de ahí a ahí van y no le importa o sea mata ok vamos a adelantarlo un poquitito porque está este free de fecho tiene unos 13 minutos claro que no lo voy a reaccionar completo una pequeña estrofa para que ustedes disfruten pero me tomaría 50 minutos ahora sigo aquí no te mates escribiendo que tú das sueño aunque fecho ha utilizado términos de algunas canciones de canciones ya que él ha hecho que han salido verá porque no todo lo haría improvisado está metiendo letras de canciones que quizás tiene guardadas también o sea por si algo no lo indica que está repitiendo pero hay en momentos que el monta un free en otros tararea las canciones cargaba cuando yo estaba pequeño pero ya lo tengo grande cálgame en la cama que fácil te preño ay 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 viache que duro te secó digo antes me cargaban cuando estaba pequeño ahora cálgame en la lo tengo grande cálgame en la cama que fácil te preño te embarazo wow muy picante que duro fecho rd el fe 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 fecho te puedo cambiar la temática melódica raperos básicos que tan falta de nutrición ajá tú no te identifica con tu nación un negro dominicano prontamente en una pista con Chris Brown diacho un negro dominicano pronto en una pista con Chris Brown refiriéndose a que él se va a montar es el sueño solo está trabajando para lograrlo no saben del superlativo cuando el adjetivo es para la cualidad del sustantivo normal ajá bálvaro una mente millonaria y una pobre no se pueden conectar yo tuve que estudiar o sea y ahí antes de monciona sujeto mencionó varias frases adjetivos sujetos sustantivos y demás porque tenía que demostrar que él está preparado intelectualmente y ahí da tuve que estudiar una mente rica con una mente pobre no se pueden juntar y se está refiriendo cuando habla de mente rica y pobre al conocimiento no al dinero ojo no me detengo espero lo que me pertenece ajá el que llora a Dios se lo merece así yo soy débil con lo que él me dice que confiese la montaña no se mueve sin la fe déjense de estupideces la montaña no se mueve sin la fe déjense de estupideces o sea él dice y habla de su creencia porque él está logrando todo es porque él tiene fe y cree que tu rey no entiende comprende que tu no eres altista si no te vende ustedes tienen un sistema que su cerebro no entiende comprende que tu no eres altista si no te vende mal parido viache que lleno está el fecho he reaccionado a varios minutos no se pueden quejar pendientes a una próxima video reacción en este canal y que les parece el rapeo del fecho la métrica ahí debajo Luis ni reacciona en serio la c***